Buenos días, decía Íñigo que él había estado hablando de aparatitos y que yo os iba a contar como es esto, pero yo vengo a hablaros del futuro, yo vengo a hablaros del podcasting 2.0. Niño, si puedes poner la presentación. Muy bien, aquí tenéis, podcasting 2.0, colega que le ha pasado a mi feed. Y ahora entenderéis a qué viene esto. Bueno, lo primero, vamos a ver un poco lo que ha pasado hasta ahora, o sea, cómo se hacía podcasting hasta ahora. Y básicamente, pues la cosa empieza así como por el año 2000, ¿no? Bueno, en realidad 1999, algunos por entonces ya estábamos por internet, y en aquellos entonces, cuando visitabas una página web, leías las noticias, y cuando querías enterarte de si había algo nuevo, pues volvías a entrar en la página web. Y era la única forma que había de enterarte de cómo iban avanzando las cosas. Y ahí surgió algo que se llama el RSS, Really Simple Syndication, o bueno, tiene varios nombres en realidad, y que servía para que entrases en una página web y pudieses apuntarte a ese ficherito y ellos te fuesen mandando las noticias. Eso fue un gran avance. Hoy en día ya te mandan avisitos y te lo ponen en el móvil, ya sabéis cómo es eso. Pero bueno, entonces la cosa era más seria, menos abusiva. Bueno, surgió esto para poder enterarnos de las páginas web, ¿no? Y entonces, en el año 2000, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasaría si a esa actualización de una noticia le añadiésemos un archivo multimedia, un archivo de audio? Y ahí es donde añadieron el tag enclosure, que lo llaman, ahí, habréis visto qué pronunciación del inglés. Bueno, y esto, el inventor de esto fue Dave Wiener, y básicamente ahí aparecen los podcasts, como tal, ¿vale? Con el RSS y pudiendo añadirle un archivo MP3, pues ya tenemos todos los elementos para poder tener archivos de audio que llegan a, en aquel momento, nuestro ordenador. Digamos que todavía los móviles no estaban tan a la altura. En 2004 ocurre algo, y es que se crea un podcast en particular que se llama Daily Source Code, que lo crea un señor que se llama Adam Curry. Se le ve ahí en pequeñito, pero era un videojockey de la MTV, y ahí le vemos con unas greñas importantes. Y él, acostumbrado como estaba, a transmitir y a hacer ese tipo de programa así muy dinámico, pues trajo eso al podcasting, él se quedó prendado del podcasting en su momento, y hace este programa en el que presenta podcasts de otra gente, ayuda muchísimo a difundir esta tecnología, etc. Y, bueno, digamos que se le tiene considerado como el podfather, la primera persona que empezó a mover este mundillo y con fuerza. Y en 2005 ocurre algo que es decisivo en este negocio, y es que iTunes, por primera vez, incluye los podcasts en su aplicación. Y, digamos que hace que se convierta en algo popular. Ya no hacía falta aplicaciones especiales, etc. Directamente con iTunes, que solía venir con el Mac, pues ya podías descargarte podcasts, suscribirte a ellos y añadirlos al famoso iPod, que más o menos por aquella época empezaba a salir. Y en 2014, fijaros, 10 años lo que ha pasado, en 2014 aparece Serial, que es un podcast que trataba sobre un asesinato, hoy en día el tema del true crime lo tenemos, es muy popular. Los que hayáis visto la serie Asesinatos en el Edificio, Disney+, seguramente os suene, porque se basan un poco en esto, en esta historia. Y, de hecho, Serial trataba la muerte de Jaime Lini, y lo que tiene de especial Serial es que para febrero de 2015 se había descargado 68 millones de veces. Y poco después, para febrero de 2016, ya eran 80 millones, o sea, fue la explosión del podcasting. Este es el momento en el que por primera vez se ve que un podcast se puede convertir en algo popular, y muy, muy, muy exitoso. Y todo esto, todo esto era solo gracias al poder del FID. No había que hacer nada especial, se podía escuchar desde cualquier aplicación, y era todo muy abierto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues ahora tenemos otras, han venido grandes, grandes empresas aquí al podcasting, enseñarnos cómo se hace esto. Tenemos los Podimos de la Mida, Spotify, los Evox Original, YouTube, que te dice que también hace podcasting. Y claro, a esta gente, esto del FID, todo el FID no le gusta. Para esta gente, eso del FID le resulta preocupante. A ellos no les interesa que tú te vayas fuera de su plataforma, lo que quieren es que te quedes en Spotify, en Podimo, etc., y que escuches ahí sus podcasts exclusivos. Claro, en esta situación, el FID, bueno, ahí estaban, llevamos casi 20 años utilizándolo, y digamos que la cosa se veía mal, pero bueno, aquí estamos, ¿no? En esta casa en fuego, diciendo, bueno, pues nosotros seguimos aquí con el FID. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Lo que está pasando ahora, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? O sea, vale, vienen estas plataformas que nos están cerrando el FID. Nosotros, normalmente, los pequeños, nos interesa estar en todos lados. Vienen aquí nuestro amigo Adam Curry, aquí le veis, ya un poco más mayorcito, pero el que tuvo, retuvo. Y otro compañero, que es el técnico, ya sabéis que siempre hay el ideólogo y el técnico, este es Dave Jones, que han montado lo que llaman un paraguas, en realidad, que es el podcasting 2.0. Bueno, ¿y qué es el podcasting 2.0? Son distintas partes, ¿vale? El podcasting 2.0 es, por un lado, el namespace, ahora os comento qué es eso en particular del namespace, el podcast index, que es un buscador, ahora también vais a tener más información de ello, el value for value, aquí hay criptomonedas involucradas, eso lo aviso, y el podping y ping slurp, que lo de ping slurp lo he añadido solo por poder poner una imagen de slurp mackenzie, que es lo que más mola del mundo. Bueno, entonces, ¿qué es? Vamos a empezar por el podcasting 2.0. ¿Qué es podcasting 2? Podcasting 2.0 es codido de pronunciar, pero es un buscador. O sea, hasta ahora, el tema es que la gente para buscar podcast, el sitio donde estaba era en Apple Podcast. Apple Podcast está en una sola aplicación y hasta hace nada, diría que todavía hay que usar un ordenador para poder consultarlo. Podcasting 2.0, bueno, a lo mejor ya no, pero hasta hace no tanto, el tema es eso, que no es un buscador web. Podcasting 2.0, sí. Podcasting 2.0, para hacernos una analogía, quiere ser el Google de los podcasts. Bueno, es un indexador, hay cuatro millones ya y pico de podcasts indexados y ahí se pueden buscar, etc. Entonces, haciendo una analogía nada torciera, pues podríamos decir que Apple Podcast es la estrella de la muerte, ¿no? Y Podcasting 2.0 son los rebeldes que vienen aquí a luchar contra ellos. Porque lo han puesto, además, muy fácil. Lo han puesto muy fácil porque eso que veis ahí a la derecha es el API de Podcast Index. Han puesto todas las herramientas para que sea fácil añadirlo e incluso tienen una forma de hacer la misma búsqueda que harías en Apple Podcast. Simplemente cambiando la dirección de Apple Podcast por Podcast Index, los desarrolladores pueden preparar sus productos para buscar en este buscador. O sea que esperemos que la cosa acabe bien como tiene que acabar, destruyendo la estrella de la muerte, por fin. Bueno, ¿qué es el Podcast Namespace? Pues aquí tenéis código del FID. Ya lo sé, nadie quiere ver código. Ya lo siento, no os preocupéis porque esto es lo último que vais a ver de código. Pero sí, al final el Podcast Namespace son unos tags que van ahí en el FID. ¿Y qué tienen de especial? Pues mira, por ejemplo, tenemos el Podcast Locked, que es un podcast que sirve para indicar que no quieres que tu podcast sea indexado por un indexador. ¿A quién no le ha pasado que llegue Podimo o llegue el que sea de moda y indexe y meta en su plataforma tu podcast cuando tú a lo mejor no quieres? Bueno, pues hasta ahora no había forma de indicar que tú no querías aparecer en otras plataformas. Y ahora con este tag sí es posible decirlo. Ahora bien, también os digo, tú pon un tag que ya verás lo que van a hacer las plataformas como quieran llevarse tu podcast. Pero bueno, tú lo has puesto, ¿no? Tú te lo has avisado. Aquí solo dejamos entrar a la gente de bien. Otra cosa que añade los tags de Podcasting 2.0 es el Podcast Transcript. ¿Para qué? Es para añadir la transcripción. O sea, el típico doblaje, el texto de lo que estás hablando, etc. Que puede tener su sentido. Pues para gente con problemas de audición, etc. Pueden disfrutar de los podcasts también. Y también tiene otra cosa particular y es que, claro, es indexable. Y eso a los buscadores les gusta. El Podcast Transcript, como os podéis imaginar, no se mete directamente en el feed, sino lo que tiene es un enlace a otro archivo que es donde tiene realmente todo el texto. ¿Vale? Porque si no, sería muy grande el feed. Y bueno, la chorrada esta que he puesto aquí, no sé si veis la del final, pero es, puedes usar como Transcript el archivo de Wikipedia donde has copiado para hacer tu podcast. Bueno, ¿qué más? Pues otro que han añadido es el Podcast Funding. Funding, ¿no? Mejor pronunciado, sí. Ahí yo bien. Bueno, pues al final estamos aburridos. No ir a los podcasters a decir, por favor, paga mi Patreon, por favor, un Ko-Fi. Y bueno, pues aquí, de esta forma, el podcaster puede indicar dónde está su Patreon, dónde está su Ko-Fi, dónde está su PayPal. Y no tiene que andar dando la coña en cada programa. Y los podcasters, los reproductores de podcast que estén preparados para leer esto, mostrarán un simbolito o una forma para que, dándole ahí, puedas ir a su plataforma de mecenazgo. Bueno, pues bueno, al fin y al cabo se trata de hacer esto sostenible, ¿no? Y esta es una de las formas. Otra de las formas. Podcast chapters. Capítulos. ¿Vale? Y me diréis, Roberto, ya se pueden hacer capítulos en los podcasts. Ya. Pero ahora mismo lo que tenemos es una funcionalidad que tienen los MP3 que mete imbuido dentro del archivo multimedia la información de los capítulos. Y esto, lo interesante es que la información no está en el MP3, sino que está en el feed directamente. Y eso significa que no hace falta bajarse todo el archivo multimedia para poder tener los capítulos. Tú puedes, bueno, de hecho el podcatcher podrá descargarse la información y tú ya verás los capítulos que hay ahí puestos, etc. ¿Vale? Y qué más, qué más. Bueno, pues eso. Sobre todo eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos el podcast person. ¿Vale? El podcast person, ¿para qué va a servir? Pues el podcast person sirve para indicar quién está en tu podcast. Y no solo tú. O sea, no solo para decir quién es el host. Sino también para indicar los invitados, etc. Para hacer esto hay un proyecto que se llama el Podcast Taxonomy Project, que en el que hay sí que están todos los importantes y en donde se definen multitud de roles que puede tener alguien en un podcast. Desde el productor, el invitado, yo qué sé, el de audio, etc. Y todas esas agentes las puedes definir con este tag. ¿Vale? Vamos a seguir. Ah. Podcast Social Interact. ¿Para qué sirve este podcast? Este tag. Este tag sirve para indicar un tweet, un tot de más, todo, no, tal. O sea, un sitio en donde tú vas a llevar la conversación de este episodio. O sea, yo saco un episodio sobre, pues yo qué sé, el que vamos a sacar luego, por ejemplo, de Sigor. Sobre, bueno, pues aquí viene explicado. Imaginaos, si añade este tag, va a indicar un tweet en donde va a salir ese anuncio de ese podcast. Y ahí la gente, desde la misma aplicación del podcatcher, podría ir y podría ver los comentarios que hubiera, etc. Incluso si la aplicación del podcatcher lo permite, se podrían ver los comentarios directamente desde la aplicación. Y claro, os lo estoy diciendo, es una forma abierta, ¿vale? Frente a los otros, frente a iVox y compañía, que todo se queda en su aplicación. Estos son comentarios, son formas de interactuar que son abiertas. Puede implementarlas cualquier podcatcher, ¿vale? Siempre, en todo esto del podcasting 2.0, lo importante es esa palabra, abierto. Vale, eso serían, hay más, ¿vale? Hay más tags del podcast 2.0, se van revisando y se van aprobando, pero bueno, son así como los más importantes. Habéis visto ya que, bueno, se busca darle más información al tema del podcast y que sea más indexable y que haya más, pues eso, que sea más accesible. ¿Qué es el podping? Bueno, antes os he comentado que antes íbamos a la página web de un periódico y cuando queríamos saber si había una noticia nueva, teníamos que volver al periódico. Salió el RSS y, bueno, te avisaban de cuando había noticias nuevas. Pero aún así el RSS, tú sigues teniendo que ir al RSS y decir, hay algo nuevo. Y otra vez, hay algo nuevo. Y vas ahí viendo, ¿no? A eso en informática se le llama Pulling. Ir preguntando cada cierto tiempo a ver si hay algo nuevo. El podping es un añadido, como dijéramos al podcasting 2.0. Y la gracia de esto es que en vez de ser tú el que tengas que ir a preguntar, es el podcaster el que avisa a un sistema que está basado en blockchain. Pero es un, digamos que un ping, un aviso de, oye, tengo capítulos nuevos. Y los podcasters se van a enterar de que hay capítulos nuevos y ya van al RSS y se lo bajan. En vez de andar preguntando ellos cada dos por tres, oye, hay capítulos nuevos, pues es más bien al revés. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, mira, Íñigo, puedes enseñar la web de podping.watch, que es una web en donde se puede ver todos los avisos que van llegando de actualizaciones. Y podéis imaginaros que de momento hay poco. De momento hay poca gente que usa eso. Pero, ¿veis? Esto son podcasts que se están actualizando en este momento y están enviando la actualización de sus capítulos. Puedo volver a la presentación, Íñigo. Vale, muy bien. Y el ping es lúr. Ping es lúr, pues básicamente, en realidad, es una chorrada. Es sobre eso del ping, pues información, así, unos dashboards con cuadritos, indicando a ver cuántos ping llegan y todo esto. O sea, como veis, no es algo muy importante. Sí que podemos ver ahí cómo los servidores que están recibiendo esos pings y tal. Pero, a ver, esto solo lo he puesto para poder poner otra imagen del Flux McKenzie. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué es el value for value? Me metemos con las criptomonedas, me siento sucio. Luego me lo he hecho. El value for value es una forma que han inventado de apoyar a esos creadores. Es uno de los tags que se permiten en Podcasting 2.0. Y el tema es que tú tienes la posibilidad de enviar lo que llaman un post. Digamos que estás escuchando un podcast, este mismo, por ejemplo, y ahora mismo, y dices, ah, pues me está gustando, pues le voy a mandar un post. Y lo han hecho basándose en el tema de criptomonedas, también, sobre todo, por el tema, bueno, está, por decir un término más técnico, está basado en Blockchain Lizing, que es una capa por encima de Blockchain más rápida, pero bueno, ya, no te lo digo más. Simplemente, criptomonedas. ¿Por qué? Porque se pueden usar desde cualquier sitio. Sin problemas de usar otro tipo Visa, etcétera, pues habría, ha habido más problemas para usarlo desde, ya te metes en problemas regionales, etcétera. Pero bueno, ¿qué han hecho? Claro, en vez de enviar Bitcoins, que ahora mismo son 15.000 euros, un Bitcoin está dividido en 100 millones de Satoshis. Bueno, pues tú puedes enviar un Satoshi. Estoy escuchando esto y dices, ay, qué bien, le voy a enviar un post a Roberto. ¡Pum! Y me llega un Satoshi. O sea, básicamente, lo que haces en este tag es poner cuál es tu, ¿cómo lo llaman? Tu wallet, tu billetera cripto, y el sistema te hace llegar los Satoshis de la gente. Y de hecho, han hecho incluso otra cosa que lo llaman Bossgram, que es, puedes añadir un mensajito. O sea, tú le dices, ah, pues qué bien lo está haciendo Roberto. Pues le mando un Bossgram, le mando un Satoshi, y además digo, venga, ahí, muy bien, muy buenos los memes. Es una forma, al final, de hacer el tema de apoyar a los podcasters. Buscar un mecanismo que les apoye, pudiendo ser desde algo muy, muy pequeño. ¿Y qué más tendríamos? Vale, a ver, os he estado hablando de todas estas cosas. Además, el tema de los Boss, y todo el tema de los Bossgram, y el Value for Value, también han metido el tema de que puedas hacer directos. En el RSS puedes indicar que vas a hacer un directo. Y claro, los Boss, al final, os sonarán parecidos a lo que en Twitch, al fin, te acaba llegando de una suscripción, como quien dice, o similar. ¿Vale? Es muy parecido, pero de forma abierta. ¿Verdad en Twitch? Si no, sería poco como los Twitch de Twitch. Es que es muy parecido, pero el tema es que es un protocolo abierto y se puede usar desde distintas aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Pues aquí podemos ver varias aplicaciones. Esto es, por ejemplo, JazzWeb es un web. Podverse, a ver, ¿quién te ha instalado Podverse? Nadie, ¿verdad? Castopod, que es una especie de WordPress para podcast. Podcast Addict. ¿Podcast nadie? A lo mejor sí. No, nadie. Podfriend, CurioCaster, a ver, ¿qué más? Tenemos aquí RSS Blue, Podcast Guru, Buzzsprout, ¿alguno? ¿No? ¿Tampoco? ¿Nada de esto? Podcast Indes, la que os he dicho antes. Pues sí, hombre, si no lo implementan ellos, mal vamos. Podcastchasters, RSS.com, MyWeblog. Todo súper conocido, como veis, Fontaine, no, tampoco, como veis ahí a la derecha, te dice qué es lo que soporta cada reproductor. Pues, pues, Fontaine soporta los Buzzgram, los Chapters, los Person, en MP Money, Castamastic, vale, que no, ¿eh? No, 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 no suena a ninguna. Bueno, a ver, y el Apple Podcast, el Google Podcast, el Pocket Cast mismamente, ¿dónde están? Que yo los vea. El tema es que, de momento, todo esto no está tan extendido como para ser popular. Y mientras los grandes players no lo cojan, sigue estando reducido a un nicho, a un nicho en particular. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer mi Podcast 2.0, no? Os he comido la moral, os he atraído al tema y he dicho... Sí, sí, bueno, pues aquí lo que pone. Podcaster en 2004, escribe el feed en su podcast usando el Notepaz y revisando la etiqueta. Y los podcasters en 2022, si son capaces de subir el audio a YouTube, ya es un milagro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues más parecido al de la izquierda que al de la derecha, ¿no? Siempre puedes escribir el podcast a mano, el feed a mano, y volverte loco y acabar en un sanatorio mental. Pero bueno, hay algunas herramientas. Antes os he dicho Castopod. Castopod es un WordPress para podcasting que soporta Podcast 2.0. Él se va a encargar de poner esas etiquetas. Y una forma muy sencilla es esta, Sovereign Feeds. ¿Cómo era el nombre? Sovereign Feeds. Que es una serie de formularios, como ves, que puedes rellenar y él te genera el feed de texto por ti. Entonces, es una forma, medio camino entre tener un... Alguien que te lo soporte, como puede ser Castopod, o hacerlo tú a mano. Entonces, aquí vas metiendo, vas rellenando, y a medida que rellenas consigues... Al final te acaba generando el feed. Y cuando tienes un nuevo episodio, le vuelves a poner el feed y él le metes los campos que necesitas y te añade el nuevo episodio. ¿Vale? Así que esta es una forma. Si queréis podemos echarle un ojo. Mira, la tenías abierta por ahí, ¿verdad, Ñigo? Mira, aquí la tenéis. Vete al editor. Arriba, a la derecha. A la izquierda, perdón. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Que no ves el ratón? Vale, dale editor. Muy bien. A ver. Dale... Yo qué sé. Es que no estás... Bueno, da igual. Créedme. Mira, vuelve a la presentación. Porque ahí tengo captura de pantalla. Ahí estamos. Como veis, ahí pones el título. O sea, al final salen ahí, como se ve, formularios en los que puedes poner el título del episodio, el link a la cabrátula, etcétera. Y puedes, veis los apartados, pues por cada uno de ellos puedes definir los capítulos, el transcript, o sea, la transcripción, tu cartera cripto, etcétera. Muy bien. Y que aquí tienen que pasar siempre cosas, se me han cortado los títulos, lo que pasará. ¿No? Que esto, ¿qué va a pasar? Os he dicho ya todo lo que hacíamos antes, lo que ha pasado ahora que quieren robarnos el FID, y cómo se está intentando proteger el FID. ¿Y qué va a pasar? Pues yo no tengo ni idea, la verdad. O sea, es un poco lo que os decía, depende mucho de que esto consiga llegar a una masa crítica, a obligar a que los grandes players, los que realmente marcan el mercado, como Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, Spotify, que no tienen ningún interés tampoco en esto, porque ellos lo que les interesa es mantenerte en su jardín cerrado. Pero si se ven obligados, porque hay un público que lo usa, pues acabarán teniendo que implantar parte, aunque sea, de estos tags, como, yo que sé, el tag person, o cosas así. Y, bueno, sin más, aquí tenéis las referencias, luego compartiré la presentación de las referencias que he utilizado para esto. Y yo, ¿quién soy? Yo soy Ady Roberto, tengo un podcast que se llama Disperso, que podéis encontrar ahí en tiemposcaso.com. Y ya está, esto es el podcasting 2.0, ya hemos encontrado el podcasting 2.0. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que os pueda responder, pero hasta aquí ya ha llegado la presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, tenemos... Lo he dejado todo súper claro. No sé si no, 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 no sé si no sé si no, no sé si Gracias.